Este 7 de diciembre en Nicaragua se celebró una de las más grandes tradiciones religiosas como es la gritería, la Inmaculada Concepción de María. Por segundo año se celebró bajo la demanda de la libertad de presos políticos y un cambio verdadero para el país. Los altares azul y blanco prevalecieron con mensajes alusivos a la crisis que se vive desde hace 600 días. El ánimo con grata melodía, repite de María su nombre sin cesar, repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Él es la más callata, él es la más hermosa, el reina poderosa del coro celestial, el reina poderosa del coro celestial, el coro celestial, por eso el cristianismo con grata melodía, repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Él es la más callata, él es la más hermosa, el reina poderosa del coro celestial, el reina poderosa del coro celestial, el coro celestial, por eso el cristianismo con grata melodía, repite de María su nombre sin cesar, repite de María su nombre sin cesar, su nombre sin cesar. Con alegría, la conchechosa de María, 줘 tailar, en viva la vida de la vida. Más brillante que la luna debris de gracia toda llena, oh virgen de Concepción, madre querida de Dios, Entre las bellas criaturas, la escobida fuiste vos. Su primer nombre es María, Santísima es el segundo, de Concepción el tercero, la morada de este mundo. Su primer nombre es Concepción, Madre querida de Dios. Entre las bellas criaturas, la escobida fuiste vos. La morada de esta joya, la morada de este día, oh, dulce María, su divisa mi voz. Oh, dulce María, su divisa mi voz. Ofí que no vale, oh, casi de estrella, con pura, con bella, la morada de Dios. Con pura, con bella, la morada de Dios. Gloria, tu gloria, gozo y feliz día, por tu luz de María, cumplir y caminón. Por tu luz de María, cumplir y caminón. Con Cristo y María, toda esta alegría, en la M, en la A, en la R, en la I, en la A, como dice María. Como dice María, sin causa tanta alegría, en la Concepción de María. La Ría de Nicaragua, Nicaragua de María, en la Ciencia sin María, en la Ciencia sin María, en la Ciencia sin María. ¡Más almas, con la alegría! 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 Así que a mí te ostenta, María Vincina, María Vincina. Por eso existe aquí, como cada melodía, repite de María, tu nombre es Incercán. Repite de María, tu nombre es Incercán, tu nombre es Incercán. ¡Más almas, con la alegría! ¡La Concepción de María! ¡La Concepción de María, en la Ciencia de Concepción! ¡Nicaragua, te lleves el corazón! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva en nuestros corazones! ¡Una Iglesia sin María! ¡Resistencia a todos los días! Repite de María, su nombre es sin César. Repite de María, su nombre es cruzada en María. Desde el tristante, la melodía repite de María. Los angélicos por los peores salen un poco conmigo. ¡Viva la Iglesia! 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 ¡Viva la Iglesia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!